No se olviden que nuestros hijos no se hacen cristianos por venir a una iglesia o por jugar, por ver YouTube en la iglesia, se hacen cristianos por recibir la palabra. Bueno, hoy tenemos una escuela de oración de esas bien, que diría yo, poderosas. Hoy necesitamos una actitud de hambre espiritual, de deseo de recibir algo poderoso de Dios. El tema de hoy, oremos los misterios de Dios. Dígale a quien está a su lado, oremos los misterios de Dios. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 2. Todos lo tienen allí, lo van a ver en su pantalla. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dios es un Dios de misterios. Las razones por las que Dios es un Dios de misterios. Primero es porque Él tiene una sabiduría que es llamada sempiterna. Es que no tiene ni principio ni fin. Dios posee misterios porque la sabiduría de Él es absoluta. Lo que Dios sabe no es porque lo conoce, sino porque existe en Él aquello que Él sabe. Dios no necesita hacer el ejercicio de aprender. El principio de la sabiduría es temerle a Él porque en Él está la sabiduría. Diga a quien está a su lado, no se despiste. Si usted no se despiste, va a salir de aquí, desenchufado. Estamos hablando por qué Dios es un Dios de misterios. Primero porque su sabiduría es eterna. La segunda razón por la que Dios tiene misterios. Es por la separación que el pecado ha establecido entre Él y el hombre. Debido al pecado del hombre, Dios se ha reservado secretos personales. Dios sabe que si le entrega al hombre toda la dimensión de su sabiduría, en medio del pecado, el hombre se corrompe más. Dios sabe que si Él revela su sabiduría a los hombres, en el medio del pecado, el hombre se corrompe más. Así que para Dios revelar misterios requiere unas actitudes específicas del hombre. En torno a esto de los misterios hay una serie de paradigmas en la iglesia cristiana. Para la iglesia generalmente hablar de misterios es hablar de un tabú. Cuando hay algo que no comprendemos de parte de Dios o de la vida. Cuando hay algo que no podemos comprender que viene de Dios o de la vida. Optamos por no intagar y preguntarle a Dios. Y entonces nos escondemos en frases como estas. El Señor sabe lo que hace. En el cielo Dios nos revelará sus misterios. ¿Por qué tenemos esa actitud? ¿Por qué cuando algo no lo comprendemos o no lo entendemos, renunciamos a la posibilidad de conocerlo? Generalmente se hace por desconocimiento de la voluntad reveladora que Dios tiene para sus hijos. Pensamos que por el hecho de que hayan misterios guardados en Dios, Él no los quiere revelar y eso no es verdad. Y la segunda razón por la que no buscamos la comprensión de lo desconocido es por pereza espiritual. Vemos un hombre de Dios a quien Dios le manifiesta su gloria y su poder. Y decimos, wow, qué hombre, qué mujer de Dios. Pero ese hombre o mujer ha pagado un precio para tener lo que Dios le manifiesta. Y es más cómodo esperar que otro pague el precio. Y me dé migajas a yo ir a la fuente en que Dios me dé a mí. Otro de los tabú que se hacen intocables en la religión. Es el hecho de que Dios se revela por la palabra. Y obviamente Dios se revela por la palabra. Y es un principio esencial de la fe. Pero aunque es un principio, si no se entiende adecuadamente, podemos quedarnos sin conocer más de lo que Dios quiere que sepamos. Aunque Dios se revela a través de la Biblia, hay dos conceptos que pueden reñir con ese principio si no abrimos nuestra mente. Hay dos conceptos que hay que diferenciar. Hay dos conceptos que hay que diferenciar. El primero es que Dios se revela por la palabra. Y el segundo concepto es que la palabra contiene absolutamente a Dios. Te lo voy a explicar. Diga que está a su lado, no se despiste que pierde. O sea, estábamos enseñanzas que hay que cogerlas bien suave y después ir a la casa a repasar. Todos sabemos que Dios se revela por la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso los cristianos no tenemos otros libros ni otras fuentes para conocer a Dios. Pero aunque Dios se revela por la palabra. Algunos cristianos creen que la palabra contiene a Dios absolutamente. Es decir, que Dios está todo metido en la Biblia. Y eso nos lleva al paradigma de la iglesia cristiana. Y es que ya no hay más revelación. Escúchame, yo voy a poner esto claro para que lo aprendas. Pero tienes que renunciar a las telarañas religiosas. Que llevas adentro. Si tú quieres seguir pensando como siempre has pensado, no necesitas ni de Dios. Pero si tú quieres acceder a los misterios de Dios, debes abrir tu mente. Porque tu mente no tiene la dimensión para contener a Dios. Pero si quieres acceder a más, debes abrir tu mente. Porque tu mente en sí mismo no tiene todo lo que necesita. ¿Cómo definir este principio? ¿Cómo definir este principio? La palabra, la Biblia. La palabra, la Biblia. Contiene todo lo que se requiere para la salvación del hombre. Contiene todo lo que se requiere para la salvación del hombre. Y Dios no ha guardado para sí nada contrario a la Biblia. Escúchame lo que estamos hablando. Todo lo requerido para la salvación está en la Biblia. Y los misterios que Dios tiene guardado, ninguno contradice en la palabra escrita. Pero eso no significa que Dios esté comprimido en los 66 libros de la Biblia. Pero eso no significa que Dios esté comprimido en los 66 libros de la Biblia. Si Dios estuviese comprimido en los 66 libros de la Biblia. Una persona que se sepa esos libros sería Dios. Una persona que se puede conocer esos 66 libros sería Dios. Conocería a Dios. Interpretaría no las Escrituras sino a Dios. Y entonces dejaría de ser un hombre para ser Dios sobre Dios. Y luego no sería un hombre más, sería Dios sobre Dios. La Biblia es maravillosa. Ahí están todos los secretos que necesita el hombre para encontrar a Dios y su destino. Pero escúchame. Jesús es el Verbo. ¿Y dónde están los sustantivos? No, las otras partes de la oración. ¿Dónde están las otras partes de la oración? ¿Dónde están los artículos? ¿Dónde están los artículos? ¿Dónde están los pronuncias? Estoy haciendo un juego de palabras. ¿Dónde están los pronuncias? Estoy tratando de jugar un juego con mis frases, con mis palabras. Para entender que en Cristo se revela la acción de Dios. Para entender que Jesús revela la acción de Dios. La Biblia tiene el Verbo, la acción de Dios. La Biblia tiene el Verbo, la acción. Lo que Dios hace. Pero no esencialmente todo lo que Dios es. Pero no esencialmente todo lo que Dios es. Mira como con cara asustado. ¿El pastor era que iba a empezar a hacer una secta nueva o qué? No, no, no. Es que te voy a llevar a otro nivel para que tu mente se abra y puedas conocer más a Dios. No, no es. El pastor está tratando de abrir tu mente para que podamos conocer a Dios a otro nivel. La diferencia está en esto. Algunos han enseñado la Biblia como para trazar un lindero de donde la gente no pueda moverse. Y es cierto, no nos podemos salir de la Escritura. Pero Jesús que es el Verbo. Es llamado la puerta. Y una puerta se coloca para dar acceso a un nuevo lugar. Si no entendemos ese principio que Jesús vino a abrirnos un camino de revelación. Convertiremos el cristianismo en un apéndice de la ley judía. No con Jesús se nos abre un panorama para que Dios nos sea revelado. Decimos que es una herejía pensar que no puedo tener nada fuera de la Biblia. Yo no puedo tener nada contrario a la Biblia. Pero yo tengo que entender que Dios tiene más que mostrar que lo que está en la Biblia. Son las cosas que ojo no vio. Que oído no oyó. Y que Dios las ha guardado para los que le aman. Toma la Biblia y dice, ahí les muestro a los que me quieren conocer. Este es el camino para el que se quiere salvar. Con esta palabra llegas a la vida eterna. Pero, ¿qué tienes atrás, Señor? Ah, no, yo tengo que guardar otras cosas para otro tipo de personas. Para los que me aman. A ellos me les voy a revelar yo. Ellos me verán a mí. Ellos sabrán quién soy yo. Y mis misterios se los voy a transmitir a aquellos que me amen. Y mis misterios serán revelados a aquellos que me aman. Ok. ¿Estamos enchufados todos hasta ahí o que? ¿Alguno esté echando la bendición, Padre, con cabalidad y el pastor? ¿Estamos todos conectados o alguien está haciendo una bendición sobre ellos? Que es el pastor. Hablemos de dos palabras primero. Vamos a tomar parejitas de palabras hoy para llegar a donde queremos. Vamos a hablar de un par de palabras. Diga conmigo estas dos palabras. Misterio y ciencia. Díganme estas dos palabras. Misterio y ciencia. Misterio y ciencia. Primero, los Corintios 13.2. 1 Corintios 13.2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, nada soy. Lo dejamos ahí en español. 1 Corintios 13.2. Se lo repito. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, nada soy. El apóstol Pablo fue un hombre llamado por Dios. El apóstol Pablo fue un hombre llamado por Dios. Pero hay una diferencia entre el apóstol Pablo y los demás apóstoles. Pero hay una diferencia entre el apóstol Pablo y todos los otros apóstoles. Todos los que siguieron a Jesús fueron llamados por Jesús. Todos los que siguieron a Jesús fueron llamados por Jesús. Fueron llamados verbalmente por Cristo. Sígueme, ven. Y tuvieron que seguirlo. Ellos fueron llamados por Jesús. Él dice, ven y seguíme. Y ellos seguían a Él. El apóstol Pablo también recibió un llamamiento. Pero el apóstol Pablo también recibió un llamamiento. Pero hay una diferencia. Pero hay una diferencia. A Él lo llamaron bajo una revelación directa y personal. Él fue llamado bajo una revelación personal y diferente. El conocimiento del Evangelio Pablo no lo obtuvo de ningún hombre. El conocimiento del Evangelio Pablo no lo obtuvo de ningún hombre. Él fue llevado al tercer cielo y se le reveló lo que él llama el misterio de Cristo. Él fue llevado al tercer cielo y lo que él llama el misterio de Cristo fue revelado a él. Es decir, Pablo que era un hombre de conocimiento. Dios lo llama y le dice, lo que tú te tienes en la cabeza no alcanza para lo que yo te quiero mostrar. Y se lo lleva al tercer cielo. Esa impartición que le dan en el cielo, Él la llama revelación. En el pasaje que acabamos de leer, habla de dos cosas que se tienen y dos cosas que se entienden. En el pasaje aquí, habla de dos cosas que tenemos y dos cosas que se entienden. Se tiene profecía y se tiene fe. Tenemos fe y tenemos profecía. ¿Por qué se tienen? Porque los dos son un don de Dios. Pero se recibe esto como beneficio para el cuerpo de Cristo y para el propósito de la persona que lo tiene. ¿Estamos todos enchufados o qué? Si usted se desconecta, chao. No va a poder conectarse en la mitad del camino. ¿Estamos de acuerdo? Porque para yo poder hacer esto, me tuvo que tener el Espíritu Santo y hasta la madrugada para poder entender, porque yo no lo entendía. Hasta que Él me indicó. Este de esas enseñanzas es que uno le dice a Dios, no, no, vuelve a empezar, que yo no lo he entendido todavía. Así que necesito tu total atención. Primero de los Corintios 13.2 Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, y toda la ciencia, y si tuviese toda fe, allí habla de cuatro cosas. Dos que se tienen. Las dos que se tienen son dos dones, que son la profecía y la fe. Esas son cosas que se tienen, se poseen. Por su parte, existen dos cosas que se entienden. Es decir, no se poseen, sino que se comprenden. Según Pablo, son los misterios y la ciencia. Por nuestra condición humana, hablemos primero de la ciencia. La ciencia habla del conocimiento humano. Usted logra entender la ciencia por la razón y la lógica. Pero, ¿qué son los misterios? Los misterios no se tienen, los misterios se entienden. Los misterios son aquellos principios que no pueden ser definidos por la razón del hombre. Misterios son aquellos principios que no pueden ser definidos por la mente del hombre. No porque no tengan explicación. No porque no se conoce su significado. Por ejemplo, ¿a usted no le parece misterioso que yo esté hablando aquí y a esta hora me estén viendo en Europa? Todos nos acostumbramos al celular, al computador, pero dígame si no es misterioso. Y yo le preguntaría a cualquiera de ustedes ¿Cómo es que alguien me puede estar viendo ahora en Europa? Usted me daría explicaciones que no alcanzan a llenarnos. Por ejemplo, si usted tiene una cámara y lo están transmitiendo, ya lo ven por un computador. Por ejemplo, si usted tiene una cámara y lo están transmitiendo la imagen en un computador. Sí, pero eso es difícil de entender. Pero eso es demasiado difícil de entender. ¿Por dónde va la imagen que lleva el color de mi saco, mis gafas, mi pelo? ¿Cómo la imagen es refleja de mi pelo, mi ropa, mi jacket? No lo podemos entender. Es un misterio. Es un misterio. No significa que no se sepa. No significa que no se sepa. Se hace misterio por nuestra ignorancia. Pero para el que sabe de esa ciencia. Lo puede explicar. Ahora, si no lo explica. Seguramente no le entenderemos nada. Un misterio es algo que existe pero que no se conoce. Un misterio es algo que existe pero que no es conocido. Dios tiene misterios. Dios tiene misterios. Existen misterios a los que no se llega por la ciencia. There are mysteries that you are unable to reach to through science. Existen áreas de la grandeza de Dios que el hombre no puede interpretar con su mente. There are areas of God's greatness that man is unable to understand with his mind. Para eso se requiere un microchip diferente. No es el conocimiento lo que te da acceso a esos misterios. No es el conocimiento lo que te da acceso a esos misterios. La palabra hace temblar a los evangélicos. Se llama revelación. La palabra que hace temblar a los evangélicos es llamada revelación. Porque nos dicen es que ya no hay más revelación. Entonces nos cierran la posibilidad a que Dios nos hable de lo que tiene guardado en su grandeza. So the possibility that God would speak to us about his greatness, whatever he has kept aside. Por supuesto que hay revelaciones. Of course there are revelations. Ahora hay revelaciones que son antibíblicas, son herejías. Now there are revelations that are against the Bible, those are heresies. Hay revelaciones que son bíblicas, es decir son misterios que descubrimos en la escritura. Si no hubiese revelación bíblica, ¿para qué hay un predicador aquí entonces? Usted en su casa recibe y se queda allá. Usted no viene aquí a que le lean la Biblia, viene aquí a que alguien le dé la revelación de lo que usted lee y no logre entender. Ahora, el gran conflicto es si hay revelaciones extra bíblicas. Si esas revelaciones son contrarias a la Biblia, no podemos aceptarlas. Pero hay cosas que no están en la Biblia y también existen. Por ejemplo, si fuéramos a ser tan estrictamente bíblicos, tendríamos que decirle a don Pipe que no toque más el piano. Si fuéramos estrictamente bíblicos, tendríamos que decirle a don Pipe que no toque más el piano. Porque la Biblia habla de panderos, habla de diversos instrumentos, ciertos instrumentos de cuerda, pero el piano no existía. Porque la Biblia habla de muchos otros instrumentos, excepto el piano, el piano no existía. Es como un hereje porque está haciendo algo extra bíblico. Entonces, tenemos que decirle que este hombre está practicando una herencia porque está haciendo algo que está fuera de la Biblia. Ahora, alguien inventó el piano. Alguien inventó el piano. Pero nadie inventó la música. La música existe porque Dios la creó. La música existió porque Dios la creó. Era un misterio. Que todavía los que tenemos algo de música no lo comprendemos bien. En mi ignorancia todavía no entiendo por qué son solo siete notas y por qué unas tienen medios tonos y otras dos no. La música existió desde siempre. Cuando Dios hizo a Luzbel, lo hizo para que tocara música. Por eso la usa para condenar la gente. Pero hubo gente a quien se le reveló el misterio. Y hay gente que ha desarrollado ese misterio. Y nos deleitan con la música. Por supuesto que hay revelaciones. La revelación no es un conocimiento, es un acceso a Dios mismo. Usted puede conocer la Biblia desde la letra, por lo tanto la entiende con su mente. Pero cuando tú despiertas el espíritu de revelación, se abre otro compartimiento en tu interior. Y logras aceptar lo que no entiendes, pero que sabes que es real. Técnicamente yo no le podría explicar la Trinidad. Le puedo hablar de comparaciones, pero todas quedarían con huecos y vacíos. Aunque mi mente no tiene el conocimiento para saber exactamente cómo es la Trinidad. Aunque mi mente no tiene el conocimiento para saber exactamente cómo es la Trinidad. Yo tengo la revelación que Dios es Trinidad. Y tengo una relación con el Padre que es diferente a la que tengo con su Hijo Jesucristo. Y tengo otra revelación diferente con el Espíritu de ellos, que es el Espíritu Santo. Y en esas tres relaciones diferentes, yo sé que ellos son uno. Y en esos tres tipos de relaciones, yo sé que Él es uno. Pastor, explíquemelo. Yo le puedo dar algunas cosas de conocimiento. Pero como es la esencia de Dios, no se llega por conocimiento y no por revelación. Hasta que Dios no te revele eso, no lo podrás comprender en tu mente finita. Cuando nosotros nos enfocamos en el Evangelio, desde la óptica del conocimiento y la ciencia. Cuando nos enfocamos en el Espíritu Santo, desde el lado de la sabiduría y la ciencia. Estamos pescando en la superficie. Oh, pero si tú te dedicas a buscar en la profundidad de la sabiduría de Dios. Te serán revelados misterios divinos. Por la obra maravillosa del que los conoce, que es el Espíritu Santo. Porque nadie conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Note que lo profundo de Dios no lo conoce un teólogo. No los conoce un doctor en teología. Lo profundo de Dios los conoce el Espíritu de Dios. Y el Espíritu no lo da a conocer, lo revela por relación con Él. Tú podrías ser una persona con todo el conocimiento de teología. Y te lo digo porque yo soy un hombre que he tenido la fortuna de estudiar. Pero después de que tú estudias y aprendes tanta cosa. Es muy triste enterarse que has estado pescando en la superficie. Que todo lo que has agarrado son pescaditos chiquitos que le sirven para alimentar lombrices, pero que los grandes todavía no los conoces. Cuando un misterio es revelado a un hombre de Dios. Cuando un misterio es revelado a un hombre de Dios. La labor de ese hombre o esa mujer de Dios. La labor de ese hombre o esa mujer de Dios. Es codificarlo por la palabra escrita. Para que pueda ser entendido por la razón de los que le escuchan. Para que los que le escuchan a él o a ella puedan comprenderlo. Siempre que lo que esté explicando sea posible que se entienda aquí. Porque la mente del hombre es grande no tiene el tamaño de Dios. Hay cosas que no caben aquí. Por ningún motivo podemos forzar a Dios a que quepa en el entendimiento del ser humano. Tratar de entender a Dios es ponerlo en una faja del tamaño de tu mente y hacer que quepa y meterlo ahí. Escúchame, hay partes que se pueden meter en una faja y se ocultan. Hay partes de tu cuerpo que puedes poner en una espandex. Sí, cuando un hombre o mujer de Dios usan fajas ahora. Men o mujeres, no importa. Se pone la faja y queda en la barriga. Pero por aquí le salen unas arandelas a los lados. Pero en los lados, algunos caballos vienen. Porque lo que tapó aquí se sale por allá. Porque lo que se cubrió en la frente, en los lados será revelado. Y eso que estamos hablando de grasa que no cabe en un cuero. Y eso, estamos hablando de grasa o grasa que no se acercan en tu piel. Trata de apretar a Dios y meterlo en la faja de tu mente para que veas que cuanto más lo metas, más te te desborda. No cabe. No lo puedes meter en tu conocimiento. No puedes meter a Dios en tu conocimiento. Hay partes que sientan. Hay algunas partes que podrás poner en la biblia. Que caben ahí. Pero los misterios. Se requiere un envase más grande. Algo más grande que tu mente. Algo más grande que tu mente. Ese envase existe. Se llama el Espíritu Santo. Él lo contiene a Dios y te lo revela a ti si tú dejas que el Espíritu te entre. Alguien dígame. El Espíritu contiene a Dios y Él va a ser en ti si te permitas a Él venir dentro de ti. Hemos hablado de misterio y ciencia. Y descubrimos la revelación. Hablamos ahora de misterios y revelaciones. Efesios 3, del 3 al 6. Escucha esto. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Además de todo el conocimiento que poseía el apóstol Pablo de lo que era la ley judía. De todo el antiguo pacto. Él nos habla de Cristo como un misterio. El cual le vino no por deducciones o por conocimiento humano. Se cree que el apóstol Pablo fue el que escribió la carta a los hebreos. Y el que escribió esa carta conocía toda la ley judía. Pero noten que él para hablar de Cristo no dice yo encontré a Jesús en el Antiguo Testamento. Él dice no lo pude hallar en lo que sabía. A mí Cristo me fue revelado por Dios. A mí Cristo me fue revelado por Dios. Cuando tú entiendes eso. Cuando tú entiendes esto. Puedes entonces saber que el Espíritu obra con el hombre a través de revelaciones. El versículo 4 dice así. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Tradúzcale eso. ¿Qué significa eso? Pablo dice a mí se me reveló. Ahora ustedes dice Pablo. Lo pueden conocer porque yo lo he escrito para ustedes en un libro. Para mí fue una revelación. El que me dio la revelación me dio el poder para transcribirlo para que ustedes lo entiendan. Versículo 5. Misterio hablando del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio que en otras edades no fue conocido a los hijos de los hombres. Y ahora ha sido revelado por el Espíritu a sus apóstoles y profetas. Este misterio no pudo ser conocido por la letra de los libros del Antiguo Testamento. Porque Dios reservó ese conocimiento para ser revelado a apóstoles y profetas en el tiempo específico. La Biblia y Pablo nos va a hablar cuál es ese misterio de Cristo. Ese no es nuestro tema de hoy. Porque hoy estamos hablando de todos los misterios, pero tengo que decir cuál es el misterio que él conoció de Cristo. Versículo 6. Versículo 6. Este es el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Que en Jesús la gente que no es judía se puede salvar y que es parte del pueblo de Dios. Usted sabe que cuando Pablo se fue a predicar a los gentiles en compañía de, ¿cómo llamaba su compañero? No, no, no. ¿Cómo? Bernabé. Que me falte la mente, pero que no me falte la revelación. Cuando Pablo fue a predicar con su compañero Bernabé. Ellos se fueron y ganaron gente no judía. They left and they were, they saved, or they, they gained people that were not Jewish. Cuando volvieron Bernabé y Saúl. When Saul, or Paul and Bernabé came back. Se reunieron todos los discípulos, eso fue en el año 50. All the disciples got together, that was in year 50. Y dijeron, ¿qué hacemos con la gente no judía? And they said, what do we do with people that are not Jewish? ¿Por qué esta gente no tiene nuestras costumbres, pero están obedeciendo a la fe de Cristo? Because these people don't do what we do, but they're obeying to the voice of Christ. ¿Sabe cuál fue el resultado de esa reunión? You know what the result of the meeting was. Dice así la Biblia, dice así. The Bible says this. Habiendo una discusión no pequeña entre ellos. Porque el conocimiento que ellos tenían, en ese conocimiento no cabía que alguien pudiese acercarse a Dios sin la cultura judía. Because in the knowledge that they had at that time, they could not comprehend how someone that did not have the Hebrew culture can come close to God. Por eso Dios tuvo que coger un judío y subirlo al cielo. Y revelarle el misterio. El misterio es que el objetivo de Dios no es el pueblo judío, sino la raza humana. El misterio es que el pueblo judío es el medio para que venga Cristo. Ese misterio tuvo que ser revelado. Solo cuando el Espíritu cayó en esa reunión del año 50 en Jerusalén. Escriben una carta a los demás hermanos no judíos. Y dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y les dan las órdenes para los no judíos. Solo el Espíritu Santo podría revelarles lo que Dios quería. Si ellos no hubiesen tenido esa revelación, todo el mundo para salvarse tendría que andar como un judío, con kipar y haciendo tonterías y estupideces culturales. Haciendo a Cristo un apéndice de una cultura. Pero Dios tuvo que revelar porque la ley mostraba lo que ellos conocían. Ya hablamos de misterios y de ciencia. Hablamos de misterios y de revelaciones. Vamos a hablar de otras dos cositas. Misterios y sabiduría. ¿Estamos todos enchufados o qué? El tema de hoy en nuestra Escuela de Adoración. Orando los misterios. Primero a los Corintios 2, versículos 6 y 7. 1 Corintios 2, versículos 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Aquí hay otro concepto que es importante conocer. Es la sabiduría. No es igual a la ciencia. La ciencia es conocimiento. Pero la sabiduría dice allí. Está ligada al nivel de madurez que una persona va adquiriendo. La sabiduría, perdón, está ligada al nivel de madurez de quien adquiere un conocimiento. Mientras la ciencia se adquiere. La sabiduría se alcanza. Es decir, la ciencia es algo que usted obtiene. La sabiduría es algo que se forma en ti. Es el resultado de un ejercicio constante que se aplica a tu conocimiento. Pedito así. De frente así. Contelo. Tráigalo aquí. Y diga, que entre. Que entre. Diga así, que entre. Versículo 7. Oiga esto. Estamos hablando de sabiduría y misterio. Dice Pablo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Un hombre que se ejercita en conocimiento, alcanza sabiduría en ese nivel de conocimiento. Pero Pablo está hablando de la sabiduría que viene de Dios. Que no se obtiene por conocer a Dios, sino por los misterios de Dios revelados a tu vida. No está ligada a la ciencia de Dios. Es una sabiduría oculta. Son los misterios que Dios ha guardado. Y que pueden hacer al hombre sabio en el nivel de Dios. Y que pueden hacer a los hombres sabiosos en el nivel de Dios. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Ok. Voy a, miremos el texto que acabamos de leer. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. La cual Dios predestinó. Es decir, Dios tras un destino previo para el conocimiento de esa sabiduría. ¿Para qué Dios quiere revelarte esos misterios? ¿Por qué Dios quiere revelarte esos misterios? Nuestra versión dice, para nuestra gloria. Las otras versiones dicen, para nuestro provecho. Otra versión dice, para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Para que les saquemos producto. Para que les saquemos producto. Esos misterios son para que seamos ayudados en nuestra vida terrenal. Esos misterios vienen o están dados a nosotros para que podamos ser ayudados en nuestra vida natural. Entonces, voy a explicárselos así. ¿Cuántos saben, por la palabra, que la sanidad es un derecho espiritual? ¿Cuántos de ustedes saben, por la palabra, que la sanidad es un derecho espiritual? Por su llaga hemos sido curados. Porque por su llaga hemos sido curados. Tú eso lo conoces por la Biblia. Y recibes la fe. Y recibes la fe. Para creer lo que está escrito. Para creer lo que está escrito. Pero, ¿qué tal si accedes a ese principio, no desde tu conocimiento, sino desde la revelación? Cuando esa revelación te viene, tú entiendes la sanidad, no por lo que está escrito simplemente, sino por el corazón de Dios que quiere ver a sus hijos sanos. Hombres que son usados por Dios de una forma sobrenatural para sanar enfermos. Men that are used by God in powerful ways to heal the sin. Usan la misma Biblia tuya y la misma Biblia mía. They use your Bible and my Bible. ¿Cuál es la diferencia? Tú dirás la fe. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero esa es acción sobrenatural de ese don. Obedece a que esa persona se le reveló el misterio y lo opera como si lo conociera en su mente. Tú puedes conocer la prosperidad por los versículos de la Biblia. Pero es sólo cuando se te revela el principio espiritual que tú lo operas desde el orden espiritual. Tú puedes conocer el perdón de Dios por la Biblia. Pero cuando se te revela el perdón como misterio divino, viene una concepción de lo que Dios ha hecho por ti. Todos los principios escriturales, bíblicos, se hacen operativos en gran manera cuando hay revelación de ellos por el Espíritu. ¿Cuánta gente, hombres, sobre todo yo veo muchachos cargados de fe, se van a un seminario? Se sientan a aprender teología. Y les enseñan todos los misterios de la Biblia. Y todos los misterios de la Biblia son enseñanzas a ellos. Se gradúan. Y salen de ahí. Y no tienen la fe ni para sanarse un callo. Y para sanarse un callo. Nada pueden hacer. Porque se sentaron a recibir conocimiento. Y cuanto más conocimiento recibieron, se hicieron más sabios en la mente humana. Sin saber que se hacían más brutos en el Espíritu. Porque cuando tienes conocimiento, crees que ya no requieres revelación. Porque cuando obtienes conocimiento, crees que no necesitas revelación. Y si hay algo más grave, a que tú no tengas revelación. Es sentarte y escuchar a alguien que no la tenga. Eso es peor. Es un aplauso al Señor que están como muy calladitos ustedes hoy. ¿Cómo se puede acceder a esa revelación y misterio de la sabiduría de Dios? ¿Cómo se puede acceder a esa revelación de la sabiduría de Dios? Dice Pablo que es a través de la madurez. Paul dice que es a través de la madurez. Se requiere madurez para que Dios te revele lo que tiene que revelarte. Si hay personas que en su devocional diario, Dios les revela un versículo y salen al otro amigo, vienen con corbata a la iglesia, creen que son pastores ahora. Dios los usa para sanar un perrito cojo, y al otro día ya son evangelistas internacionales. Se leen una tontería de internet, y al otro día son maestros de la Biblia. Y lo peor no es que él se lo crea, es que la gente que está al lado dice, ¡Usted es un hombre de Dios! Despacio. Cuando tú te engolosinas con el conocimiento, es porque eres inmaduro, por lo tanto no eres apto para la revelación. Cuando te emocionas por el conocimiento, no tienes la capacidad para recibir la revelación. Si tú te sientes muy grande por hablar de doctrina más profunda que tu hermano que está al lado, Dios no te revela un ápice de su misterio. If you feel better than your brother, because you're able to speak to him about the doctrines he doesn't know, God will not be revealing to you anything about himself. Note que el conocimiento viene por tu capacidad mental. Notice that knowledge comes through your mental capacity. Mientras que la revelación por tu madurez espiritual. But revelation comes through your spiritual maturity. Y la madurez se mide no en lo que tú hablas, sino en lo que tú callas. La persona que menos habla de algo, generalmente es la que más habla. Escúchame esto. Esta sabiduría de Dios Se da a las personas maduras Que adquieren madurez espiritual Pero hay un principio que Jesús dio como condición para que les sea dada la revelación Y es contradictorio con la madurez Lucas 10, 21 Estamos enchufados, estamos bien de tiempo, ¿no? ¿Cuánto llevo? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Ale o no le doy? Ya voy a acabar En aquella misma hora Jesús Se regocijó en el Espíritu y dijo Yo te alabo, oh Padre Señor del cielo y de la tierra Escucha esto Porque escondiste estas cosas De los sabios y entendidos Y las has revelado a los niños Sí Padre Así te agradó ¡Wow! Tienes un aplauso al Señor Antes que yo le explique esto Jesús se siente conmocionado Él dice Padre, mira estas cosas tan poderosas Tú se las escondiste a los sabios de la tierra Y se las entregas a los niños Para acceder a los misterios de Dios Se requiere ser como un niño Es decir, no necesitas El decirle a todo el mundo Que sabes o estás preparado Requiere su humildad Un espíritu que pueda creer Lo que Dios te quiere dar Una expectativa que te haga saber Que lo que tú sabes es muy poquito Y que lo que Dios tiene muy grande ¿Ha visto usted como son los niños? Uno a un niño le explica cualquier tontería Y dice ¡Wow! Así me hace Judá a mí That's how babies act Yo a Judá me paro y le hago ¡Wow! Y salto así Salto Y él me dice ¡Wow! Y él dice ¡Wow! Uy mi papá ¡Ay qué sabe! My dad knows so much Él pensará que yo soy un gimnasta He may think He may think I'm a gymnastic When I jump like this Porque es un niño Cualquier cosa a él Lo deslumbra Anything to him It makes him go ¡Wow! Escúchame Se requiere de esa actitud Para que Dios te pueda revelar Sus misterios Ahora Hay un contraste Entre lo que les dije ahora Y lo que dice Jesús ¿Cuál es ese contraste? Pablo dice que la revelación Viene sobre los que alcanzan madurez Y Jesús dice que es para los niños ¿Con qué nos quedamos? ¿Maduro o niño? Con los dos Porque los dos son dos cosas Totalmente diferentes La madurez es formación El ser niño es humildad Una poderosa combinación Si un hombre lo tiene Dios le va a dar lo que pida Si alguien madura Hasta ser formado Para que Dios confíe en él Y en esa formación Mantiene la humildad De creerle a Dios Tiene una bomba dentro de sí El problema es que algunos Alcanzando madurez Pierden la humildad Y algunos tratando De mostrar humildad Nunca maduran Niños groseros Y mimados religiosos En los que Dios No puede confiar Grandes tesoros Siguiendo con nuestro hermano Judá Nuestro hermano Judá Tomó el teléfono De mi esposa Les pido que me perdonen Cuando aparezcan llamadas mías Es que el pelado Mete el dedo al carro Y está conectado Y me llama a todo el que encuentra Él cogió el teléfono de Angie Cuando lo miramos Le quebró las puntas Del protector Lo tiró Lo tiró Y lo quebró Gracias a Dios Fue solo el protector ¿Sabe por qué? Porque logró tener en su mano Algo Que él no sabe Cómo se maneja Y lo quebró Y si se lo dejamos quebrado ¿Sabe qué es lo siguiente Que va a pasar? Que esos vidrios Se los va a comer Y después de haber dañado El teléfono Se va a hacer daño el mismo Cuando tú no tienes La madurez adecuada Dañas los misterios Que Dios te da Y después con ellos mismos Tú te haces daño Diga a la que está a su lado Madurez y humildad Diga no las separe Diga no las separe Si las separas No calificas Dios revela los misterios A los humildes Pero escuche lo que Jesús dijo A mí eso me parece Me parece apasionante Se las revela a los niños Y se las esconde A los sabios Es decir que las personas Que se mantienen tanto Se las desaviondo Son solo gente A quien Jesús Les ha escondido Los grandes misterios Es muy triste ver Como alguien Que depende del conocimiento Solo demuestra Estar entontado O embrutecido Con lo poquito que sabe Y cuanto más busca Menos encuentra Lo que debería encontrar Cuanto más conocimiento Tiene Más lejos está de Dios Que es el que revela Los misterios Son personas Que saben mucho Pero Dios Los ha cegado Para que no lo conozcan A Él El tema de hoy Oremos los misterios De Dios Ya vamos a acabar Primera Corintios 2 Nueve 12 Escuche esto Antes bien Como está escrito Cosas Pueden seguirlo En inglés y español No hay problema Cosas que ojo No vio Ni oído yo Ni han subido Al corazón del hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Pero Dios Nos las reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo De Dios Porque Quien de los hombres Sabe las cosas Del hombre Si no el Espíritu Del hombre Que está en Él Así tampoco Nadie conoció Las cosas Las cosas de Dios Si no el Espíritu De Dios Y nosotros No hemos recibido El Espíritu Del mundo Si no el Espíritu Que proviene De Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Dios Ha reservado Sus misterios Misterios Que no han sido Revelados A ningún hombre Dios Los guardó A propósito Para entregárselos A los que tiene Una relación Íntima De amor Con Él No está en los libros Algunos en los libros Pueden tenerlos Descritos Pero cuando van Con la mente A buscar Esos misterios Que han sido Revelados ya Dios se los esconde Porque dice Para acceder Al misterio Tienes que tener Una relación De amor Conmigo Eso es como Cuando los muchachos Muchachos Ve a una muchacha Muy bonita Le lleva flores La invita a comer La lleva al mejor restaurante Y terminada La velada Por a las 10 de la noche Él se la está de galán Y le dice ¿Dónde vamos A terminar la noche Sweetie? He says to her Where do we go Where are we Going to end Our night Sweetie? Y la chica Lo mira con esa dulzura Y con tierna voz Le dice Papito Usted puede sentarse En un restaurante Conmigo Pero a la cama Solo va mi marido Hay que pasar Demasiadas pruebas Para que usted pueda acostarse Conmigo Anticuada Le dice el tipo Tonto Invertiste Sin saber Que aquí no conseguían Ni faltito Escúchame Tú puedes pensar Que le puedes sacar A Dios Revelaciones A base de conocimientos Humanos Y le dices Te alabo Te bendigo Vengo a llunar Y a buscar Revéleme Padre Hábleme Con este predicador Que viene Necesito una palabra Dios dice No es con ramito De flores Papi Necesitas una relación De amor constante Solo puedes acceder A mis privacidades Cuando hayas pagado El precio Por mí Estos misterios Solo pueden ser Revelados Por el Espíritu Santo El único Que conoce Lo profundo De Dios ¿Cómo orar Estos misterios? Volvemos al texto Con el que empezamos Porque el que Habla en lenguas No habla A los hombres Sino a Dios Pues nadie Le entiende Aunque por el Espíritu Habla misterios De Dios Cuando hablamos En lenguas Hablamos misterios A Dios Estos misterios Dios no los puede Revelar inmediatamente O puede haber Una revelación Posterior Del Espíritu Santo Tú no puedes Perder el recurso De las lenguas Espirituales Porque cuando Las hablas Estás despertando Tu Espíritu Al Espíritu De Dios Alguna vez Comienzas A hablar Lenguas Inmediatamente El Espíritu Te habla De lo que Estás hablando Te lo dice En castellano O en inglés Según sea tu idioma Pero hablar lenguas Puede traer Otro resultado Y es que comienzas A hablar misterios Que ni tú Los conoces Escúchame Yo me sorprendo De todas las cosas Que predico Y que nunca Yo las he estudiado Porque mientras Estoy haciendo ejercicio Estoy hablando lenguas Y alguno Yo les dije Que estos días Mi hija me preguntó Papi ¿Usted por qué Está hablando Con uno Y es como así Como estoy hablando Con alguien Y yo le tuve Que decir Dije Porque estaba Más loco Y yo le dije Sí Porque estoy hablando Con alguien Es mi amigo No estoy loco Vivo con el Espíritu Santo Y a veces hablo Y no entiendo Nada de lo que Estoy diciendo Y a veces digo La misma sílaba De siempre Pero cuando abro La boca Me salen cosas Que jamás Han estado aquí Que son reveladas Por el Espíritu En el momento indicado Porque el Espíritu Tampoco desea Hacer de mi mente Un depósito De los misterios De Dios Lo que Él quiere Es hacer de mi espíritu Un conducto Por donde fluyen Los misterios De Dios Amos 3 7 Y terminamos Porque no hará Nada Jehová El Señor Sin que revele Su secreto A sus siervos Los profetas Este texto Es del Antiguo Testamento Dios levantó Profetas Para traer al pueblo A la relación Con Dios De nuevo Se habían pervertido Los sacerdotes Y los reyes Dios levanta Profetas Que era un profeta No era un hombre Que tenía ningún Conocimiento De ley Ni de religión Ni de nada Era un hombre Al que el Espíritu De Dios Venía Y le daba Una palabra Venía por momentos El Espíritu Para darles Una palabra Específica Notará Que esos profetas Siempre dicen En sus libros Pido al Espíritu De Jehová Sobre mí Y dijo Los profetas Hablaban Por la influencia Del Espíritu Santo Y el Espíritu Les revelaba Los misterios De Dios A ellos Ahora Ese mismo Espíritu Ha sido enviado Para que habiten Todos nosotros Eso nos hace A todos profetas No Pero nos hace Portadores Del Espíritu De la profecía Por la presencia Del Espíritu Somos voces Proféticas De Dios En este tiempo Si tú Fortaleces Tu relación Con el Espíritu Santo Los misterios Te serán revelados El Espíritu Santo Te da Nuevas Lenguas Para desatar Fuera De tu conocimiento Los misterios De Dios Y los conduce Hacia la revelación De tu alma Necesitamos Orar más En lenguas Y si tú No has recibido El bautismo Tú tienes Que pelear Por él Tú necesitas Entrar A otra Dimensión No necesitamos Doctores De la ley Necesitamos Hombres Y mujeres Lleno Del Espíritu De Dios Si es para Saber Biblia De internet Hay de todo Sobre la Biblia Pero necesitamos Revelación Y muy pocas Personas La tienen Solo aquellos Que tienen Una relación Íntima Con el Espíritu Y yo quiero Orar Para que Digamos A Dios Quiero aprender El lenguaje Del cielo Aprenderlo Desde el Espíritu Quiero hablar En nuevas lenguas Hasta que Misterios Me sean Revelados Cuando eso Te ocurra Los principios De la Escritura Se harán Realidad Poderosa Para ti Porque no solo Conocerás Las bendiciones De Dios Sino que Te será revelado El que da La bendición Que se Colócate De pie Quiero orar Por ti Por ti Stand up I want